Como Hernández y Yupanqui Los que andan solos, sin trabajo y a los altos Y los pobres chacareros están vendiendo hasta el carro Se habla mucho de los cambios y el pobre sigue esperando Cada vez hay menos pique y muchos desocupados Pero los terratenientes siguen agrandando campos José tiene diez estancias y dice que el criollo es malo La lista es larga, muy larga, no alcanza para este canto Pero seguimos oyendo discursos políticastros Les quieren cobrar impuestos, vean que abuso machazo A los indios de esta tierra que fueron avasallados Será mejor que me calle, pa' no seguir molestando A los señores que creen que soy un tape ordinario Sobradas razones tienen los que cantan opinando Sobradas razones tienen los que cantan opinando Como Hernández y Yupanqui, dos grandes que se jugaron Porque hay menos que van a tener miedo Porque de por encima cuando te manipulating Más oraciones que ponen Eso vamos a tener miedo O has que vas a яв Summer Pero siempre Yo soy un fino ¡A! Gracias por ver el video.